Los panistas parecen empeñados en desbarrancar la alianza opositora Fuerza y Corazón por México. Al escándalo recién desatado por Marco Cortés, el dirigente panista, al firmar acuerdos en Coahuila y luego hacerlos públicos, ¡qué descaro! Ahora se suma un problema en Puebla. El candidato a gobernador, panista Eduardo Rivera, se ha opuesto al candidato que quiere ir al Senado, el que debería ir por el PRI. Esto que ha originado una desbandada. Le doy un dato. De siete diputados que tenía la bancada local del PRI, se quedará solo con uno. Es decir, Eduardo Rivera se ha dado un balazo en el pie y también se lo ha dado a la Alianza Fuerza y Corazón por México. Además de esta información, hablamos de Azcapotzalco. Ahí Morena quiere postular a una candidata que, ¿sabe usted?, está aliada al Rey del Huachicol, a quien fue ejecutado en 2021 en Tamaulipas. Veámonos en teléfono rojo.